Permítanos presentarnos, somos unos jóvenes buenos y bien educados, no les quepa duda Me la suda el rap, igual tus vídeos llenos de billetes, haz las mates Si tu opinión es tuya no entres al debate, las caretas van cayendo como un lastre Encerrado dentro de Azkaban, no sé de quién fiarme Mucho MC vende el culo y casi que ni me sorprende Lleno de barcos y putas, todos robots como Bender Somos los de la última fila que se aprenden Los marcados por la vida y no por tatus de serpiente Hago una seña y todos vienen en mi contra Códigos y contraseñas pa' la peña que me honra Un saludo pa' la gente que a las espaldas me nombra Tienen el pecho más frío que un río de hielo en la tundra Me persigue el uroboros, quiere que a ellos me una Pero aparte del consuelo, esperanza que da una Luchar por la supervivencia con dientes y uñas El panorama está hecho una mierda Hay iniciativa, una forma viva, llamas a tus vengadores Y a mis vengativos son mucho mejores Así funciona la fuerza a los dementores Para mis dementes saco dientes coronas de mil flores Mil clones hacen lo que deben o eso creen que deben Pero hay una vez que ceden porque se lo deben Han venido los machitos, marchitos que creen que pueden Pero a ti la honestidad es una pala de las que duelen Hace tiempo que no me pongo la tele Para ver a Paz Padilla alimentando a todos sus peleles La gente en casa pendiente siempre de redes Que el tronista que ha ganado no responde a sus DMs Niños de papá que están llegando pa' estudiar SAD Con la pulserita de España y se creen que todos saben Ves la biografía en Instagram y son emprendedores Pero si los juntas son un grupo de mil perdedores Dispuestos a transgredir A vigilar y purificar vuestras almas